Proverbios 13, versículo 6 Ya estamos aquí, ya lo tienen en sus Biblias Proverbios capítulo 13, versículo 6 Dice lo siguiente La justicia guarda Al de perfecto camino Más la impiedad Trastornará al Pecador, va otra vez La justicia guarda al de perfecto camino Más la impiedad trastornará Al pecador, mucho hemos Hablado en este estudio sobre el Camino, el distinto camino que tiene Alguien Que no profesa la piedad El impío También hemos hablado de esto El camino que lleva a la vida Y el camino que lleva a la muerte Hemos hablado varias veces del camino Ahora, entiéndase que No todo camino va a llegar Al mismo lugar Eso es un hecho y hemos estudiado Parte al respecto, han oído El refrán De, antes se decía No, pues todos los caminos llevan a Roma Hubo un punto en la historia Donde sí era así ¿Por qué? Porque Roma a la hora de ir invadiendo Marcaba los caminos No sólo para poder llevar Este, suplementos Y poder alimentar A las tropas Y esto Sino también para poder regresar De lo que iban conquistando Este, hacia Roma Entonces hubo un punto En la historia Donde ciertamente La mayoría de los caminos Llevaban a Roma Pero también hay otra frase Que se usa hoy en día Y que es total Y absolutamente Equivocada Que es Todos los caminos Llevan a Dios ¿Y qué crees? Que no es cierto No todos los caminos Llevan a Dios No todos los caminos Llevan bendición Y no todos los caminos Son agradables A Dios Entonces tú y yo Tenemos que entender Y ese va a ser Nuestro punto número uno Del día de hoy Que los distintos caminos Tienen distintos resultados ¿Ok? Distintos caminos Tienen distintos resultados Si puedes Por favor Apunte ese punto Los distintos caminos Tienen distintos resultados Podemos comparar Este pasaje Que acabamos de leer De la justicia Guarda al de perfecto camino Más la impiedad Trastornará al pecador Con un par de pasajes Que ya hemos estudiado Que se encuentran En Proverbios Capítulo 11 Versículos 3 5 y 6 Si puedes Acompáñame para allá Proverbios Capítulo 11 Poquitito atrás De donde estamos Y capítulo 11 Versículo 3 Dice lo siguiente La integridad De los rectos Los encaminará Pero destruirá A los pecadores La perversidad De ellos Esta palabra Perverso Significa torcido La perversidad De ellos Versículo 5 La justicia Del perfecto Enderezará Su camino Más el impío Por su impiedad Caerá El versículo 6 La justicia De los rectos Los librará Más los pecadores Serán atrapados En su pecado Entonces Múltiples ejemplos Tenemos aquí De como Distintos caminos Traen Distintas Consecuencias De como Hay caminos Derechos Que traen bendición Y caminos Del impío Caminos Chuecos Caminos Torcidos Que por ende Traen maldición Te voy a decir El significado De cada una De las palabras En el hebreo Este El significado Original De cada palabra Y de aquí Vamos a poder sacar Este Una traducción Bastante Fidedigna Del texto Que estamos Estudiando El día de hoy De proverbios 13 6 Les leo Primero otra vez Dice La justicia Guarda Al de perfecto Camino Más limpiedad Trastornará Al pecador Ok El significado De esta palabra Justicia Es Derecho O Rectitud Justicia Es igual a Derecho Alguien que va Derecho O Rectitud Después dice Guarda La justicia Guarda Al de perfecto Camino Esta palabra Guarda Significa En buen sentido Proteger También Significa Mantener Ok Entonces Guarda En buen sentido Proteger Y también Significa Mantener Dice Al de perfecto Camino Esta palabra Perfecto Significa Completo O Moralmente Inocencia Ok Alguien Inocente Moralmente Entonces Cuando dice Al de perfecto Camino Es un camino De inocencia Un camino Moralmente Inocente Y también Significa Completo Ok Camino Aquí No solo No solo Es la opción De De que Camino Estoy Tomando Habla De ya El camino En el que Ya Estás Esta palabra Significa Camino Como Pisado O sea El camino Que ya Estás Recorriendo Significa También El curso De la vida O el modo De acción Entonces No solo Es Allá hay Un camino O acá Hay un camino No Ese camino Al que Se está Refiriendo Es el camino En el que Ya estoy En el que Estoy avanzando Es el que Estoy dando A notar Que estoy Tomando Es ese Camino Entonces La justicia Guarda El de perfecto Camino Como pisado Curso De la vida O modo De acción Ojo Con modo De acción Después La siguiente Palabra Impiedad Más La impiedad Trastornará Al pecador Esta palabra Impiedad Significa Tal cual Mal O Maldad Mal O Maldad Después Dice Más La impiedad Trastornará Al pecador Esta palabra Trastornar También Significa Torcer O Pervertir Torcer O Pervertir Estas Palabritas Van de la Mano Cuando ves Un camino Perverso Te decías Un camino Torcido Y esta palabra Trastornará Significa Tal cual Torcer O Pervertir Y Por último Dice Limpiedad Trastornará A quien Al pecador Esta palabra Significa Ofensa Significa Pecaminosidad Habitual Y también Significa Ofensor Pecaminosidad Habitual Y Ofensor Si ustedes Ven El distinto Significado De estas Palabras Justicia Derecho Rectitud Guarda En buen sentido Proteger Quiero mantener Perfecto Completo Moralmente Inocente Camino El camino Como pisado O curso De vida Impiedad Malo Maldad Trastornará Torcer Pervertir O pecador Ofensa Pecaminosidad Habitual Podríamos Traducir De manera Correcta Y sin Pervertir El texto Este versículo De la siguiente Manera La rectitud Protege Al que lleva Un curso De vida Inocente Más La maldad Tuerce Y pervierte Al que habitualmente Peca Y ofende Ok Va otra vez La rectitud Protege Al que lleva Un curso De vida Inocente Más La maldad Tuerce Y pervierte Al que habitualmente Peca Y ofende Hermanos Aquí es donde Tenemos que analizar De ese camino Que estoy Caminando En cual estoy Como está Haciendo el camino En el que Genuinamente Estoy caminando Así que el punto Número dos O la respuesta Que vamos a Tratar de contestar A continuación Es En que curso De vida estoy Y cual es Mi modo De acción Porque Porque Tú y yo Podemos decir No yo estoy Bien o yo estoy Mal Pero hay una cosa A la que se resume Todo La Biblia nos dice Por sus frutos Los conoceréis Yo puedo decir Que estoy bien Tú puedes decir Que estás bien O podemos decir Que estamos mal Pero al final Del día Se va a notar En nuestros frutos Esos no mienten Entonces Es como si dijeras Y tenemos un ejemplo De eso en la Biblia Como si dijeras De una plantita No es que Este es un aguacate Pues si da limones Al final del día Que crees Que no era un aguacate Era un limón Era un limonero No pues es que Este es un manzano Pues no Si da uvas Pues era una vid No, no era un manzano Y a la hora Que se ve el fruto Ya no hay más Que hacer Eso da a conocer Quienes somos Nuestro fruto Da a conocer En qué camino Genuinamente Estamos Ahora hermanos La Biblia La Biblia nos advierte Que hay caminos Que al hombre Parecen derechos Pero su fin Es camino de muerte Eso está en Proverbios Capítulo 14 Versículo 12 Hay camino Que al hombre Parece derecho Pero su fin Es camino de muerte Y veíamos en nuestro pasaje En base Que dice La justicia guarda Al de perfecto camino Entonces Que es eso Derecho Como sé Que si es derecho Para que me asegure Que no es Lo que yo creo Que es derecho Una Por sus frutos Los conoceréis Y dos Lo que dice La santa palabra De Dios Si yo le hago caso A la Biblia Pues entonces Sé que le estoy Haciendo caso A Dios Entonces por ende Estoy yendo derecho Ahora Pregunta Para que nos empecemos A incomodar Qué cosas en tu vida Qué cosas en mi vida Todavía no están derechas Todavía están torcidas Qué hace falta Destorcer En tu vida O en la mía Qué hace falta Perdonar En tu vida O en la mía Y ahí es donde Nos empezamos a incomodar Porque uno dice No yo voy bien Y ya perdonaste A todos A casi todos No pues entonces No vas bien No yo voy bien Y tu familia Como está destruida Pero yo voy bien Pues entonces Tal vez No has destorcido Lo que tienes Que destorcer Tal vez no has Perdonado Lo que tienes Que perdonar Tal vez no te has Arrepentido De lo que te tienes Que arrepentir Porque si algo Está torcido No va a dar No se puede Que dé un fruto Correcto Entonces si analizas Tu vida El fruto De tu vida Qué generas En los demás Te vuelvo a preguntar Estás en un camino Derecho O no muy Porque si no hay Fruto Pues entonces Tal vez no estoy En el camino Que quisiera O en el camino Que digo estar Tiene que haber Un fruto de eso Apenas nos decían En un congreso Al que fuimos Este La semana pasada Un pastor Ya De edad Un poquito Más avanzada O sea Con mucha experiencia Nos decía Si tu fe No está impactando Tu familia Tal vez no tienes La fe Que crees tener Si tu fe No está impactando A tu familia Entonces tal vez No tienes la fe Que dices tener O que crees tener Eso me voló la cabeza Y yo dije Ay a poco Si se vale así Así de plano Ya es culpa De mi familia De anotar mi fe Que crees que si Porque Vamos a ver Dos ejemplos En la palabra de Dios El primero Está en Primera de Timoteo Primer carta a Timoteo Capítulo 3 Te lo leo Dice Palabra fiel Estoy desde el versículo 1 Si alguno anhela Obispado Por ejemplo Buena obra desea Pero es necesario Que el obispo Se irreprensible Marido de una sola mujer Sobrio Prudente Decoroso Esperador Apto para enseñar No dado al vino No pendenciero No codicioso De ganancias deshonestas Sino amable Apacible No avaro Y el versículo 4 Dice Que gobierne bien su casa Que tenga sus hijos En sujeción Con toda honestidad Pues el que no sabe Gobernar su propia casa Como cuidará De la iglesia de Dios Está poniendo Condicionando El aspecto Del hogar Con la condición De la persona Y hay veces Que le queremos Echar la culpa A todo mundo Menos a nosotros No mi casa Está patas para arriba Pero es culpa De mi esposa No no Mi matrimonio Está destruido Pero es culpa De mi esposa No mi hogar Está terrible Pero es que si vieran Los hijos Que me tocaron Ándale pues Y ahí Entonces Damos a notar Que tal vez No estoy en el camino Que creo que estoy O no estoy Caminando tan derecho Como creí Que estaba caminando O me falta Destorcer cosas Aquí la Biblia Está haciendo Un claro Comparativo Entre alguien Creyente Y alguien No creyente Entre un cristiano Y un incrédulo Sin embargo Por sus frutos Los conoceréis Y esto nos debe De mover A que A reflejar Si genuinamente Estamos Caminando el camino Un camino Justo Un camino Recto O no Y hay una diferencia Clave Que hace Valga la redundancia Toda la diferencia Que es Si soy capaz De reconocer Mis errores Y si soy capaz De arrepentirme Porque arrepentirse Es cambiar De dirección Es cambiar De acción Cambiar La manera De proceder Y si se acuerdan Vimos en el significado Que armamos De este versículo La rectitud Protege al que lleva Un curso de vida Inocente Más la maldad Tuerce Y pervierte Al que habitualmente Peca y ofende Todos aquí Todos hemos pecado De esa nadie Nos salvamos Todos hemos ofendido A Dios Con nuestra manera De actuar Aquí vimos Que la diferencia Está en que Al que habitualmente Lo hace La idea No es Digo Sería Que dejéramos De pecar Hoy Y ya Nunca más Volviéramos A pecar Eso no va a pasar ¿Por qué? Si lo quiero mucho Aunque lo queramos Mucho ¿Por qué? Porque al que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es tomado Contado por pecado Entonces en algo Entonces en algo a fuerza Vamos a fallar Pero la idea Así es Que al menos Mañana Peque menos Que hoy Y hoy Menos que ayer Si no estoy Saliendo Del pecado Si sigo Una vida Donde habitualmente Estoy pecando Entonces algo Tengo que corregir Y el problema Está que a veces Nos permitimos Ya pecado Nos acostumbramos Que es lo peor Al pecado En lugar de Dejarnos Confrontar Y hay cosas Que me dejo Confrontar En esto Pero en aquello No Entonces dime De esto Lo que Ay si soy Un pecador De las que Quiero aceptar Pero hay unas De que no Queremos aceptar Pero si somos Honestos No están dando Un fruto agradable Hermano Te lo digo Con todo cariño Como está tu casa Como está tu matrimonio Porque las puertas De la iglesia Son mágicas Aquí entramos Y todos Hermano Bienvenido Como está Gloria a Dios Amén Aleluya Y tu bendiciones DTV Dios te bendiga Así somos Pero genuinamente Como está tu casa Como está tu matrimonio Muchos venían peleados Camino para acá Y ya llegamos Vamos a aprender De la palabra de Dios Y por dentro Estás Como está tu casa Parecía algo Bien sencillo No Muchas veces Damos temas Como este Y nos dice Ay ahora si te faltó Un cielo Estuvo bien sencillo El tema Pues lo dejamos De dar El día que no pequemos Hablo de santidad El día que no pequemos El día que vivamos En santidad Dejamos de hablar De santidad ¿Cuándo va a hacer eso? Pues hasta la venida Del Señor ¿Por qué? Porque seguimos fallando Entonces hoy te quiero Hablar específicamente De que La condición De tu casa Da a notar El camino En el que estás Independientemente De que como decimos acá Tú puedes decir Misa Pero Vamos a hablar Con tu esposa A ver qué dice Vamos a preguntarle A tu esposo Mujeres que están aquí Y a ver qué dice No, no Estamos de lujo Ok Vamos a preguntarle A tus hijos Y a ver qué dicen Eso da a notar Donde estamos parados Realmente Tú y yo Por sus frutos Los conoceréis Así que te pregunto De acuerdo a los frutos Que puedes ver En tu casa Que puedes ver En tu trabajo Que puedes ver En tu matrimonio ¿Hace falta Destorcer algo o no? Si somos honestos La mayoría vamos a contestar La verdad sí Hay cosas que falta enderezar ¿Nos hace falta Arrepentirnos de algo? La respuesta más obvia También sería sí Hay cosas que nos falta Corregir el rumbo Ahora hacerlo Trae bendición Pero no es fácil Porque la palabra Nos advierte Todo aquel que quiera Vivir piadosamente Va a recibir persecución Te quieres poner la pila Vas a recibir más ataque Ya lo hemos mencionado Algunas veces anteriormente Y les preguntaba Aquella vez ¿Les ha pasado? Que cuando La semana que decides Ahora sí me voy a poner la pila Es la semana que más ataque recibes Les voy a decir la verdad Estoy tratando de ponerme la pila En distintas áreas De mi vidita Y entre más te tratas De poner la pila Más ataque Traté de dejar De hacerle caso A las redes sociales ¿Por qué? Porque aunque en Instagram Sigo carros Pues Instagram detecta Que soy hombre Y aunque no las busque Aparecen Y saben a qué me refiero Aparecen mujeres Y tú dijeras Mujeres santas del Señor En oración Compartiendo recetas De cocina No Aparecen mujeres En paños menores Oye sigo pura hermana De la iglesia Ni así te salvas Obviamente cuando digo Pura hermana de la iglesia No es que no siga A los hermanos Me refiero a que Las mujeres Que lleguen a seguir Son de la iglesia Con eso garantizas No Hay hermanas Que dices Ya no te puedo seguir Hermano Oye Pura foto De acá para abajo Dices Y tu cara ¿Dónde quedó? ¿Mana? ¿Qué estás queriendo enseñar? ¿Qué estás queriendo reflejar? Y hermanas Que están aquí en amor Tómenlo como una exhortación También Hay que reflejar santidad Ahora esa excusa Para pecar La respuesta obvia Es no No la hay No hay excusa Entonces si tu mano Te es ocasión de caer Córtala y échala de ti Si Instagram Te es ocasión de caer Córtalo y echa para ti Échalo de ti Si Facebook Te es ocasión de caer Córtalo y échalo de ti Si tu celular Te es ocasión de caer Tíralo al water O algo ¿Por qué? Para que vivamos en santidad Pero te profetizo Y no soy profeta Media vez decides hacerlo Uy el ataque Va a estar bonito ¿Y dónde crees Que va a venir el ataque? Justo en eso Que te estás queriendo Poner la pila ¿Estás queriendo vivir en santidad? Por ahí va a venir el ataque ¿Estás queriendo estar bien En tu matrimonio? Por ahí va a venir el ataque ¿Estás queriendo estar bien Con tus hijos? Por ahí va a venir el ataque Que dices No Hoy le voy a hablar Con mucho respeto a mis hijos Voy a dejar de golpearlos Y de insultarlos Hijo ¿Cómo estás? ¿A ti qué te importa? Y tú Llamas a mí O sea Y dices No ya perdí Voy a tratar a mi mujer Como a vaso más frágil Amada mía Paloma mía ¿Qué quieres gordo? Dices Oye me estoy queriendo Poner la pila señor Pero No me dejan Uno quiere cambiar Pero no lo dejan Te estás queriendo Poner la pila en santidad Es cuando más Se te van a acercar mujeres Hombre Llega lo ridículo Le decía a mi esposa Oye la vez pasada Ya ni ejercicio pude hacer Estaba yo haciendo ejercicio Era muy evidente Que estaban tratando De llamar la atención Un par de jovencitas Que estaban enfrente Porque estaban haciendo Todo menos ejercicio Y yo así Haciendo ejercicio Ya con tortícolis Volteando al techo Pero se va a poner Más difícil ¿Qué tengo que hacer? Determinar En qué camino Quiero estar Y ese camino Va a tener obstáculos Lo vimos alguna vez Ese camino estrecho Y angosto Que lleva la vida Una de esas palabras Significa de obstáculo Cerca Estrecho Y angosto Significa tribulación A tribular Dice Ay qué bonito Tu camino Señor Sabes qué fácil No va a ser Pero ese camino Y lo acabamos de ver Guarda Al perfecto Es un camino Que te elimina De tragedia En tu vida Cuesta trabajo Por supuesto Que cuesta Pero elimina La tragedia De tu vida La rectitud Protege Protege Al que lleva Un curso De vida Inocente Qué tan Inocentemente Vamos andando Más la maldad Tuerce Y pervierte Al que Habitualmente Peca Y ofende Les decía Que me llamó La atención En específico Con qué reflejo Tenemos Hacia nuestra Familia Y hay un pasaje Que me ha llamado La atención En cuanto a Sansón Les voy a suplicar Que me acompañen Si pueden Pongan un separador En el pasaje base Que estamos Y acompáñenme Por favor A jueces Capítulo 13 Jueces Capítulo 13 En lo que lo buscan Los voy poniendo En contexto En jueces Capítulo 13 Aparece Como se le dice A la mamá De Sansón Que va a tener Un hijo Ella era estéril Ella no podía Tener hijos Entonces se aparece El ángel de Jehová Esto es Jesús Se le aparece Y le dice Que va a tener Un hijo Y le dice Cómo le va a hacer Con ese hijo Porque le advierte Desde ahí Que el hijo Va a tener Un voto De Nazareo Esto es Un voto De que su vida Iba a estar Dedicada Al señor Desde su nacimiento Ok Pero fíjense En el versículo 4 Jueces Capítulo 13 Versículo 4 ¿Ya lo tienen? Dice Ahora pues Estas son las instrucciones Que le dieron A la mujer Para tener Al hijo Ahora pues No bebas vino Ni sidra Ni comas Cosa inmunda Fin de las instrucciones Seguimos leyendo Versículo 6 Dice Y la mujer vino Y se lo contó A su marido Diciendo Un varón de Dios Vino a mí Cuyo aspecto Era como el aspecto De un ángel de Dios Temible En gran manera Y no le pregunté De dónde Ni quién era Ni tampoco Él me dijo Su nombre Versículo 7 Dice Y me dijo He aquí Que concebirás Y darás a luz Un hijo Por tanto Ahora ¿Qué dice? No bebas vino Ni sidra Ni comas Cosa inmunda Porque este niño Será nazareo A Dios Desde su nacimiento Hasta el día De su muerte Versículo 8 Entonces Oró Manoa El papá del niño A Jehová Y dijo Ah señor mío Yo te ruego Que aquel varón De Dios Que enviaste Vuelva ahora A venir a nosotros ¿Y qué dice? Y nos enseñe Lo que hemos de hacer Con el niño Que va a nacer O se estaba preguntando Oye ¿Cómo le hago Con este niño? ¿Nos vas a mandar Un niño Que va a tener Voto de nazareo Que va a seguir a Dios? ¿Cómo le hago? Les vuelve a recordar Las mismas instrucciones Versículo 11 Dice Y se levantó Manoa Y siguió a su mujer Y vino al varón Y le dijo Eres tú el ángel Perdón Eres tú aquel varón Que habló a la mujer Y él dijo Yo soy Entonces Manoa dijo Cuando tus palabras Se cumplan ¿Cómo debe ser La manera de vivir Del niño? Él está preguntando Por el niño ¿Y qué debemos hacer Con él? Y otra vez La instrucción Versículo 13 El ángel de Jehová Respondió a Manoa La mujer se guardará De todas las cosas Que yo le dije Y otra vez No tomará nada Que proceda de la vid No beberá vino Ni sidra Y no comerá Cosa inmunda Guardará Todo lo que le mande Tres veces Primero le dice a la mujer Y la mujer le dice al marido Oye me dijo Nada más Que no coma Vino ni sidra Vino ni sidra Y que no coma Cosa inmunda Después Esa es la instrucción Que recibe ella El marido le pregunta Oye cómo está la cosa No pues me dijo esto Y que no tome Vino ni sidra Y no coma Cosa inmunda No, no, no A ver vamos a rogarle Al señor Que vuelvamos a hablar Con ese hombre Y le pregunta Oye cuando el niño Nazca Cómo le hacemos Como ya les dije Que no tome vino ni sidra Y no coma Cosa inmunda ¿Te das cuenta De la relación que hay Entre una familia saludable Y que tú Dejes De comer Cosa inmunda David decía Se propuso No poner Cosa inmunda Delante de sus ojos No poner Cosa perversa Cosa torcida Delante de sus ojos ¿Quieres hijos Que alaben a Dios? Enséñales con el ejemplo Y deja de contaminarte ¿Quieres una familia Que siga a Dios? Cabeza de hogar Deja de contaminarte Un tema muy sencillo Si le hiciéramos caso ¿Pero cuántos No Siguen sumergidos En pornografía Sumergidos En adulterios En fornicaciones Las obras de la carne Haciendo habitualmente Lo malo Tú dices Es que yo fallé Me equivoqué horrible Entonces arrepiéntete Vuélvete de tu camino Pero déjate Lo suplico De hacer habitualmente Lo malo ¿En qué curso De vida estoy? Decíamos Preguntábamos ¿Y cuál es Mi modo de acción? ¿Qué son esas acciones Que tú y yo Estamos haciendo? ¿Dan a notar santidad? ¿O nos falta Distorcer Un par de cosas? Por último El punto 3 es El que practica el pecado Se revuelca en él El que practica el pecado Se revuelca en él Y apúntale Pecado genera pecado Y no se limpia con pecado Pecado genera pecado Y no se limpia con pecado ¿Qué tengo que hacer con el pecado? ¿Se acuerdan de qué significa Pecar por definición? ¿Alguien sabe? Errar el blanco Es equivocar el camino Si ya no quiero pecar Y estoy equivocando El blanco Estoy equivocando el camino ¿Qué tengo que hacer? Corregir el camino ¿No? Corregir Enderezar El camino Arrepentirse hermanos Es hacer eso Es darme cuenta que Si hacia acá estoy pecando Y me estoy equivocando Necesito de una buena vez Voltearme Y ir hacia el otro lado Para limpiar mi camino ¿Qué tengo que hacer? Apartarme de las cosas inmundas Darme la vuelta Huir De las pasiones juveniles Dices Ay pues son las pasiones juveniles Yo ya tengo 50 y cacho Pues sí Pero a veces parecen de 14 Uno que otro hermano Que pasión juvenil Tras pasión juvenil Y dices hermano Ya lo juvenil ya se fue Ya nada más faltó que llegar A la madurez que da la edad ¿Por qué? No es mi intención insultarte Te lo digo Y ahí va mi lengua Porque tú y yo necesitamos De continuo revisar Nuestro camino Tú y yo necesitamos Que si creo estar firme Mire que no caiga Tú y yo podemos ser objetivos En analizar nuestra vida Y si no sabemos Lo que el salmista Pedirle a Dios Señor muéstrame En que estoy equivocado Muéstrame lo que me falta Enderezar ¿Y qué crees? Que entre más derecho Quieras ir Más te va a mostrar Todo lo que te falta Enderezar ¿Te ha pasado? Que dices Ay voy de gane Y Dios te muestra Todo lo que te falta Y dices Si no pues no O sea si voy de gane Pero todavía me falta mucho Cuando dices Ya dejé el pecadote Que tenía Y luego ves la lista De los que te falta Enderezar Ok ya dejaste La pornografía de lado Te felicito Ahora te falta no mentir Ahora te falta obedecer Ahora te falta respetar La autoridad Ahora te falta Y dices Ay Señor Pues bueno De a pasito en pasito Pero tirándole A ser más santos Cada día El que sea santo Santifíquese todavía Tirándole a enderezar Pero lo que tengo que hacer Y es lo que te quiero suplicar El día de hoy Es estar dispuesto A enderezar el camino Si ya sabes Que está torcido Enderésalo ¿Qué necesito para eso? Simple y sencillamente Arrepentirte Hay un ejemplo En la Biblia De alguien que De su pecado Redobló Para su ruina Te lo leo Si puedes apúntala Si te está en Segunda de Crónicas 28 Me parece que lo tiene Su hojita Segunda de Crónicas Capítulo 28 Y les voy a leer El versículo 22 Y 23 Dice Además el rey Acaz En el tiempo Que aquel Le apuraba Añadió Mayor pecado Contra Jehová Ojo con Añadió Mayor pecado Contra Jehová Porque ofreció Sacrificios A los dioses De Damasco Que le habían Derrotado Y dijo Pues que los dioses De los reyes De Siria Les ayudan Yo también Ofreceré sacrificios A ellos Para que me ayuden Bien que fueron estos Su ruina Y la de todo Israel Redoblando Redoblando Con el pecado Hermanos No me van a dejar Mentir O ya te ha pasado A ti O hemos oído Algún hermano Que dice Es que en el mundo Me iba mejor No es cierto No es cierto O te iba mejor ¿En qué sentido? Tenía más dinero Si piensas que eso es mejor Estás equivocado Tenía más dinero Sí, pero ¿Cómo estaba tu matrimonio? Tenía más dinero Sí, pero ¿Tenías paz? ¿Te rendía? ¿Te servía para algo? No, pues es que Podía hacer lo que se me antojaba Pues sí Con sus respectivas consecuencias No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrar Eso también se hará Entonces No nos engañemos No busquemos Algo que no es Esto Les decía El texto nos habla De una diferencia clara Entre hijos de Dios Y no hijos de Dios Quiero pensar O la idea es que hoy Estamos hablando Con hijos de Dios Entonces ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué tiene que hacer Un hijo de Dios? Si ya quedamos Oye No es así como que Yo voy en un camino Totalmente torcido Y perverso No La diferencia está Y lo acabábamos de decir En el arrepentimiento Si soy capaz De arrepentirme De mi pecado Eso da a notar Que genuinamente Soy hijo de Dios Porque si me arrepiento Y cambio el rumbo Voy a dar necesariamente Frutos ¿Frutos de qué? Pues de entrada Primero Frutos de arrepentimiento Que dan a notar Que si cambié De dirección Te voy a poner un ejemplo Has tenido plantitas De esas que como que No les gusta la sombra Y les gusta más el sol O que si no les gusta el sol Y les gusta más la sombra O que son de interior Pero la sacas Y se empieza a secar El fruto de arrepentimiento Así se ve ¿Cómo? Ya se da a notar Que hubo un cambio Tal vez todavía No hay tantísimo fruto Pero se da a notar Que no Pues ya está diferente A como estaba ¿No? Si estabas bien sequito Pues ya tienes hojitas verdes Ya ahí viene el fruto Va que vuela Ahí viene Pero ya mínimo No te estás secando ¿No? Mínimo ya se dio a notar Que hubo un cambio De esa manera tú y yo Tenemos que arrepentirnos Volvernos Y que haya un cambio ¿Por qué? Porque lo perverso Va a pervertir Y lo torcido Va a torcer Lo perverso Va a pervertir Y lo torcido Va a torcer Y no puedo agarrar Un camino perverso Esperando que sea derecho Dice el dicho Popular Medioñero Porque lo que no es derecho Es chipotudo ¿O han visto De estos arquitectos Que de repente Les queda medio choca La cosa Y dice Ay pues que derecho Tuerces ¿No? ¿Por qué? Lo torcido es torcido Lo perverso es perverso Y lo perverso Por ende va a pervertir Y lo torcido Va a torcer No puedo esperar Hacer una obra perversa Y que salga bien Es imposible Y hay veces Que queremos agarrar Un atajo Voy a mentir Pero para quedar bien Con el pastor Para quedar bien Con Dios No Lo perverso No se va a enderezar Lo perverso Es perverso Le voy a mentir A mi esposa Y con eso Pero me va a salir El numerito Y me va a amar más No Lo perverso Es perverso Y lo torcido Es torcido No pues es que Yo oculto Super bien Todos mis pecados Para no pervertir A mi familia Lo perverso Es perverso Y pervierte Aunque no te cachen Tus hijos Tus perversidades Lo perverso Pervierte Pero no me cacharon Dios no te cachó Claro que sí Entonces Seamos bien Lógicos En cuanto a nuestra Manera de proceder No puedo actuar Perversamente O pensar Perversamente Y pensar Que de alguna manera Milagrosa Va a salir Santidad de ahí Que va a salir Un fruto Agradable Ahora ¿Dónde empieza La perversidad? En nuestra mente Y en nuestro corazón Lo que dejamos Entrar a nuestra mente Baja a nuestro corazón Y Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Hermanos Necesitamos Dejar de ser perversos Entrar de nuestra mente Porque la concupiscencia Que es un deseo carnal Siendo concebida Da luz pecado Y el pecado Siendo consumado Produce la muerte Ahora bien ¿Qué tengo que hacer? Me arrepiento Entendiendo que lo perverso Va a pervertir Y lo torcido Va a torcer ¿Qué tengo que hacer? Abandono el pecado Y vivir en santidad Y hay quien dice Dime algo que no sepa Te lo digo con mucho gusto El día que lo hagas Y me lo digo con mucho gusto El día que lo haga Entonces lo dejamos de predicar El día que lo hagamos Pero como Todavía hay muchas cosas Que destorcer En nuestra vidita Pues vamos a seguir Siendo confrontados Por la palabra Ahora ¿Cuál es la idea? Que te vayas el día de hoy Con la colita entre las patas Sintiéndote horrible No Para nada Porque así como vemos El resultado del pecado Que crees También está el resultado De lo que sí hicimos derecho De las cosas Que sí hemos enderezado Y aquí quedamos Que estamos hablando Con hijos de Dios ¿No? Con hijas de Dios Entonces hay cosas Que necesariamente Sí hemos enderezado Oye ¿Recibiste a Jesús Como tu Señor Y tu Salvador? Yo sí Entonces ¿Falta mucho Por enderezar? Sí Pero hay cosas Que ya enderezamos? Sí Hay cosas Que ya enderezamos El camino No estamos igual Que ayer Y si eres hijo de Dios No estás Igual que ayer Hemos ido enderezando El camino Y si bien Y si bien quedamos Que todo aquel Que quiera vivir Piadosamente Va a recibir persecución También va a recibir Contentamiento También va a recibir paz Esa que viene de lo alto Esa paz Ese gozo Que sobrepasan Todo entendimiento Que la gente No entiende Como estoy recibiendo Ataque Pero estoy en paz Estoy tranquilo Y no cambiaría Mi vida En ataque Bajo ataque Que una vida En aparente paz Que es perversa Estando perdido Y estando separado De Dios Y estando con un vacío Enorme En nuestro corazón ¿Te acuerdas De tu vida Antes de? ¿Te acuerdas Del vacío? ¿Te acuerdas De la búsqueda En todo lo que podíamos Para tratar De llenar ese vacío Para tratar De estar felices? Eso solo Lo llena Dios ¿Para quienes? Para los que recibieron A Jesús Como su Señor Y su Salvador Y han permitido Que su vida Cambie El apóstol Pablo decía De los pecadores De los cuales Yo soy el primero Sin embargo Al final de su vida Reconoce Que tiene Recompensas Apenas tuvimos La oportunidad Les decía La semana pasada De que Fuimos a este No sé cómo llamarle Seminario Congreso Y este pastor Que nos predicó Se llama Tim Y Tim El pastor Tim Nos Dio varias conferencias Pero me voló La cabeza Con la última Porque Explicaba Segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículo 6 Les voy a suplicar Que me acompañen Para allá Segunda de Timoteo Capítulo 4 Versículo 6 Los espero Para que lo leamos Juntos ¿Ya están? Ok Antes de leerlo Estamos de acuerdo En que el apóstol Pablo Era un pecador Fuerte Era perseguidor De cristianos Asesino de cristianos Se arrepiente De su pecado ¿Sí o no? Sí ¿Dejó de ser pecador? No Él mismo lo reconocía Lo que no quiero Eso hago Y en otro texto Decía Es que de los pecadores De los cuales Yo soy el primero Sin embargo Hubo un cambio Vemos un cambio En su vida Un cambio radical Un cambio drástico Y aquí Él está reconociendo Ese cambio Todo el texto anterior Se está refiriendo A Timoteo Y tú Timoteo Haz esto Y tú Timoteo Haz esto Y aguas Timoteo ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Timoteo aguas con aquello Aquí ya se está refiriendo A sí mismo Versículo 6 Segunda de Timoteo 4.6 Dice Porque yo Ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano Pablo era un ciudadano Romano Estaba prohibido Crucificar a un ciudadano Romano Entonces él sabía Que a él No lo iban a crucificar ¿Sabes qué le iban a hacer? Le iban a degollar Le iban a cortar la cabeza Eso era lo que le esperaba Pero fíjate La templanza La paz con la que está hablando Un hombre Que sabe que van a degollar Dice Yo ya estoy Para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano He peleado La buena batalla He acabado He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida Nunca me había puesto Yo a reflexionar Sobre estas coronas De las que nos habla La Biblia Hay cinco Está la corona De justicia Que es esta De la que está hablando Está la corona De gozo Está la corona Incorruptible Está la corona De gloria Está la corona De vida Todas estas son Coronas Que se adquieren Por nuestra manera De proceder Son batallas Ganadas Son peleas Que si peleaste En las que El que sea Santo Santifíquese Todavía Pero Las veces Que la peleaste Ahí hay corona La corona De la vida Por ejemplo La menciona Santiago Y dice A los que Soportan La tentación Entonces Soportaste La tentación Ahí hay corona La peleaste Ahí hay corona Y yo decía Está padre Esto de las coronas Pero no entendía Bien que onda Yo decía Ah pues si Las coronas Ahí voy a tener Veinte coronas No entendía Bien Y las coronas No se refieren A una corona De estas de oro De reino Estas coronas Son como Las preseas Que daban De laureles A los que ganaban Una carrera Eran un reconocimiento A lo que el atleta Logró Pues de esta manera Son un reconocimiento A lo que logramos Como atletas Del Señor Corriendo La carrera Peleando La buena batalla Las cosas Que está diciendo Aquí el apóstol Pablo He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El Señor Juez Justo en aquel día Y no solo a mí Sino también A todos los que aman Su venida Predicaba esto El pastor Tim Y te digo que Pues ya es No tan mayor Pero pues sí Sí más grande Que yo Tiene ¿Cuántos años Tenía paz? ¿Te acuerdas? ¿Sesenta y cinco? ¿Sesenta y algo? ¿No? Sesenta y siete Años tiene el hombre Pues el hombre Sesenta y siete años Mientras nos explicaba Esto de las coronas Se hincó Y nos explicó Un pasaje Que quiero que Leamos juntos Acompáñame Por favor Apocalipsis Cuatro Diez Apocalipsis Capítulo cuatro Versículo diez ¿Ya lo tiene? Amén Dice Los veinticuatro Ancianos Se postran delante Del que está Sentado en el trono Y adoran Al que vive Por los siglos De los siglos ¿Y qué dice? Y echan sus Coronas Delante del trono Diciendo Señor Digno eres De recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú Creaste todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Familia Cada que Con mi esposita Vamos A alguna cena Familiar Ella se preocupa Mucho por con qué Vamos a llegar Yo soy más descarado Yo soy de Llevamos nuestra presencia Pero mi esposita Dice No hay que comprar Un panquecito No hay que llegar Con las manos vacías Y un día De plano Así me sentó Y me regañó No Me exhortó En el Señor Y me dijo Oye Si a ti no Sabes Que a mí Me duele mucho Llegar sin algo Siento horrible Llegar sin algo Y pues yo le decía Pues tratamos Cuando se puede Se puede Pero no siempre Se puede Y una vez Nos pasó Que alguien Que nos dio Un presente Bien bonito Y que nos procuró Mucho Íbamos para allí Y por tiempo Ahí si de veras No se pudo Y ese día Entendía a lo que Se refería a mi esposita Y yo quería llegar Con algo No quieres llegar Con las manos vacías Y menos Con quien te tuvo Atención Con quien te procuró Nadie nos ha procurado Más que Dios Porque toda Dadiva Todo don perfecto Proviene de lo alto No se me ocurre Hermanos Algo más Trágico Que llegar con Dios Y no tener Nada que ofrecer ¿Por qué? Porque no la pelé Que dices con Dios Y oye Tú que le vas a dar En alabanza Para su gloria Tú que le vas a dar Para adorarlo Y digas Nada No tengo nada Porque no la pelé No destorci Lo que años Estuve torcido No enderecé Lo que tenía Que enderezar No se me ocurre Hermanos Algo más trágico Que llegar Sin nada Con Dios Para eso Son las coronas Para echarlas Delante de sus pies Pues si la corrí Genuinamente La pelé No me quedé No me conformé Con mi pecado No me conformé Con mi torcida Manera de vivir Dejé al viejo Hombre del lado Me extendí Hacia la meta Pelé la buena batalla Guardé la fe No sé tú Pero yo así Quiero llegar Este hombre De 67 años Se hincaba Y Explicaba el pasaje ¿No? Y nos decía Ya estuvo Guárdense en santidad Ya estuvo De jugarle al vivo Con Dios Y la mayoría Eran pastores Si dices Ay ¿A poco no cambia El mensaje Con pastores? No es el mismo Guárdate En santidad Pelea La buena batalla El que sea santo Santifíquese todavía Y arrepintámonos De una buena vez De lo que sabemos Está torcido De acuerdo a que Papelito habla De acuerdo a lo que dice La santa palabra De Dios Fuera de ahí No nos engañamos A nosotros ¿No? Sería pretender Engañar a Dios Pero hermano Cada que si La has peleado Por eso es que Dios te guarda Por esas que Si hiciste Dios ha tenido Misericordia Y la sigue teniendo Por cada vez Que si logramos Ser más agradables A Dios Por cada vez Que si la peleamos Y si la has peleado Una vez Dices Me peleé Una de diez Bueno felicidades Por esa que si peleaste Porque entonces En esa Pescaste bendición En esa Dios te guardó Por esa Dios ha procurado Tu vida Por esa Dios te ha bendecido Por esa El respaldo De Dios En tu vida Pero yo quiero Pelear más de una Y yo creo Que ustedes también Amén Así que Que te parece Si oramos Y le damos Gracias a Dios Por múltiples cosas Primero Porque la justicia Guarda Al de perfecto Camino Después Porque entendemos Que nos libró De un camino Donde limpiedad Trastorna al pecador De un camino Torcido De un camino Perverso Y después Le damos Las gracias Porque En su misericordia Cuando la peleamos Nos permite Tener algo Con lo cual Adorarlo Algo con lo que Llegar al cielo Y aventar Los pies de Dios Amén Vamos a orar Señor y Dios Te damos Muchísimas gracias Te damos Gracias por este Hermoso estudio Gracias por la vida De cada persona Que tiene a bienvenir Para aprender De tu santa palabra Señor este estudio Es de proverbios Y si algo vimos Desde el principio Es que el principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Señor No queremos Perder ese temor No queremos Acostumbrarnos Al pecado Señor Hoy podemos Analizar nuestra vida Claramente Con el fruto Que estamos reflejando El fruto Que estamos dando Podemos ver Ese fruto Al ver A nuestra familia Al ver A nuestras esposas Cuando las damas Ven a sus maridos Cuando vemos A los hijos Y Señor Hoy no queremos Ni pretendemos Seguir engañando No podemos Señor Hoy queremos Que se destuerza Todo lo torcido Hoy queremos Decirle Que no A todo lo perverso De una buena vez Entendiendo Que lo pervertido Va a pervertir Que si nadie más Nos ve Tú nos ves Que nosotros sabemos Porque conocemos Tu palabra Que está bien Y que está mal Y Señor Ya no queremos Vivir una vida Torcida Señor Hoy te pedimos Perdón Por las cosas Que hemos hecho Mal Y Señor Si las llevamos Haciendo mal Si se hicieron Un hábito En nuestra vida Con más razón Perdónanos Pero hoy queremos Enderezar El camino De una buena vez Hoy tomamos Esta advertencia Y hoy te damos Gracias Porque gracias A lo que tú Haces En nuestras vidas Es que podemos Enderezar El camino Gracias Porque tú Te perfeccionas En nuestras debilidades Gracias Porque si bien Falta mucho Hemos avanzado De tu mano Pero hemos avanzado Gracias Señor Por la protección La guía Que tú has traído A nuestra vida Porque al guito Si hemos avanzado Gracias Señor Porque nos has guardado Cuando seguimos Tu camino Hay ataque Es cierto Pero también Hay bendición También hay respaldo También eres fiel Incluso cuando Nosotros no lo somos Pero tú no eres Mentiroso Tu camino Trae bendición Pero ese camino No le gusta Al enemigo Señor Hoy queremos Redoblar esfuerzos Y si queriendo Vivir en santidad El enemigo Nos ataca Entonces resistimos Al diablo Para que este huya Entonces le decimos Que no Y cuando ataque Le volvemos A decir que no A través De conocer Tu palabra Le respondemos Con lo que tú Dices Porque eso es Lo que queremos Hacer Y destorcemos Lo torcido En nuestras familias De una buena vez Y arrebatamos Las bendiciones Que tú tienes Para nosotros Y para los nuestros Queremos arrebatar De una buena vez Las bendiciones Que tú tienes Para los matrimonios Que están Escuchando este mensaje Que tú tienes Para tus hijos Ya no le queremos Decir que sí Al enemigo Señor Hoy nos arrepentimos Nos volvemos A ti Y te decimos Perdóname Por las cosas Que hice mal Hoy me duelen Me pesan Pero yo busco De ti Y hoy me agrada Saber que tu camino Es bueno Que tu camino Es recto Hoy yo quiero Proceder en inocencia Y si no lo hice Antes por una vez En mi vida Quiero empezar Y actuar En inocencia Actuar sin perversidad Actuar agarrado De tu mano Permaneciendo En comunión contigo Para ya no pecar Al menos Para no pecar Tanto Para extendernos Hacia la meta Para vivir En santidad Señor Hoy te damos gracias Porque si bien Es una advertencia También es un apapacho También es un Vas bien Si has peleado La pelea Vas bien Si estás corriendo La carrera No te canses De hacer el bien Y a su tiempo Segarás Y no desmayas También es un Vas bien Y gracias Por hacer caso Un vas bien No le concedas Al enemigo Ganar esta pelea Que estás peleando La tienes Tal vez te tienen Contra las cuerdas Pero más bien Pelea Resiste al diablo Y este va a huir De ti Pero pelea Y por lo demás Nos serán guardadas Las coronas Coronas que podremos Tirar a los pies De Dios Para exaltarle Para adorarle Para reconocer Que Él es bueno Y que su misericordia Nos alcanzó Para reconocer Que por su amor Envió a su Hijo A pagar por nuestro pecado Pero queremos Corresponder Viviendo en santidad Y diciéndole que no A Satanás Diciéndole que no A nuestra carne Y enderezando Destorciendo el camino Para también Ser de impacto A nuestras familias Para también Gobernar bien Nuestra casa Te amamos Señor Y te damos Gracias Gracias Por la vida De cada persona Que viene aquí A buscar de ti Que viene aquí A buscar Enderezar el camino Que venimos aquí A que tú nos recuerdes Cuál es el camino Correcto Que venimos a seguir A Jesús Quien es el camino La verdad de la vida Y es en tu nombre Jesús Que el día de hoy Oramos En tu nombre Poderoso Jesús Hoy oramos Y decimos Amén Hermanos Que Dios los bendiga Y si amas a Dios Estoy seguro Que entendiste el mensaje Y si no Que Dios los bendiga 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 Si chau Que Dios los bendiga Gracias por ver el video.